El Ministerio TIC se tomó San Andrés a través de su estrategia de mentalidad y cultura No desaparezcas, transformate en empresario digital. Gracias a esta estrategia pudimos visitar a 680 empresarios como peluquerías, restaurantes, pescaderías, talleres, almacenes, perfumerías y pudimos tener una conversación directa en sus negocios. Mi labor principal era dar a conocer el programa empresario digital y que el empresario pusiera en funcionamiento las redes digitales en beneficio de su negocio. Darles a conocer unas herramientas que tiene el Ministerio por medio de las redes sociales como es el WhatsApp, el Facebook para que ellos se apropien de esto y lo pongan en beneficio de su negocio para vender más y tener una relación en las comerciales con el cliente. Darse a conocer con los proveedores, con los clientes, con todo lo que implica el comercio. Estamos en una era en donde todo se mueve a través del internet. Por lo menos acá en el almacén tenemos una página virtual y la mayoría de las ventas que se realizan a despacho se realizan a través de la página. Esta herramienta, lo que sería el Instagram, el Facebook, redes sociales en general, es un impulso bastante grande, además que es gratuito. Es un aliado bastante importante para el futuro de sus empresas. Queremos que los empresarios de la isla vean en la tecnología una herramienta que puede transformar sus negocios, llevarlos a conquistar nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y lo más importante, vender más a través del uso estratégico de la tecnología. Varias clientes cuando ellos me compran, me piden un teléfono para pedir más. Entonces ahí fue cuando empezamos con la tecnología. Por WhatsApp mandamos las fotos a los clientes y ellos van escogiendo cuáles artículos que a ellos les gustan. Y ahí fue cuando empezamos a mandar mercancía al interior. Hay casos de éxito donde algunos comerciantes ya manejan su perfil en Facebook y ya tienen también WhatsApp, donde allí tienen sus proveedores. Siento que ha sido muy agradecido a las personas con nosotros. Le ha gustado mucho el programa empresario digital que trae el ministerio para ellos. Los invito para que visiten esta página www.comercioelectronico.gov.co y puedan conocer los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde el Ministerio TIC.